Buena onda, buena vibra. ¿Cómo estás aquí? Muy buenos días. Aquí estoy. Que Mercurio nos hizo ahorita de las suyas. Pero ya no. Como se podrían dar cuenta. Porque estamos en vivo, en color, en júrica, en Starbucks. Hacemos un programa padrísimo, pero uno de los equipos, precisamente el equipo con el cual yo estuve transmitiendo, no estaba exactamente ajustado. Así que ustedes tendrán que ponerse de cabeza para que lo puedan ver. ¿Cómo, cómo? Así es, de cabeza. Así para que lo puedan ver. Vamos a saludar. Aquí tenemos a Andrea Ruel, que dice hola. Tenemos a América, a Alagón, tenemos a Rebovera. Un súper saludo a todos ustedes. ¿Qué numerología tenemos el día de hoy? Hoy tenemos el número 6. Así es. El número 6 es el Friendly 6. Así es. Es lo que yo sacaba regularmente de calificaciones en la escuela. ¡Qué buena onda! Bueno, yo no sé en tu sistema de escuela, pero en el mío, el 6 es la peor nota que puedes sacar. Pues digamos, aquí en México le llamamos de panzazo. De panzazo. De panzazo. Muy bien. Bueno, pues el 6 es muy sensible, el 6 es súper amigable. El 6 es un número de bonding, bonding number. Así es. Es un número con el cual yo diría que reconectan con sus amigos, con la gente que está ahí, que siempre los saluda. Este vecino que siempre está, hola, 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 y que ustedes así como Grinch, como Grinch, así como Grinch, pasan y no lo pelan. Así que saludan. Pero, por otra parte, ¿cuál es la desventaja del 6? A ver, ¿cuál es? Que tiene que poner límites. Que tiene que aprender que el 6 tiene que aprender. No, 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 no. No quiero, no me laten. No, 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 gracias. Eso, 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 eso. Es muy, muy importante eso. Porque el 6 definitivamente es demasiado generoso en algunas cosas y puede perjudicar las cosas personales y emocionales. Así es, así es. Oye, tú tenías una buena noticia que hoy ya publicaste en el Facebook Live. ¿Cuál era lo de Mercurio? ¿Qué pasa con Mercurio? Mercurio, retrogrado, bendito Dios, ya se va, se larga. Ya no lo creemos. Muy bien. O sea, Mercurio que definitivamente ya no lo queremos y que definitivamente queremos que se vaya y lo va a hacer. ¿Sabes cuándo lo va a hacer? ¿Cuándo? Mañana. Bendito es el cielo. Mañana es el último día. Mercurio retrogrado y va a iniciar su tránsito directo. Lo va a hacer también en el mismo signo en el cual se puso en tránsito lento. ¿En qué signo? En los fishies, fishies, fishies. ¿Es como el baby shark? Sí, como el baby shark. Baby shark. Baby shark. ¿Neta que estamos haciendo esto? O sea. Van a cerrar ese Starbucks aquí, eh, chicos. Todos se nos quedaron viendo. Sí, todo. Nos dijeron locos. Bueno, pues. Nos dijeron locos. Hasta te puse de roja. Seriedad. Me hace bien, me hace bien. Porque por lo general la gente dice que son un poco pálidas. Sí, así es. ¿Qué dice aquí? Sí, muy bien. Qué bueno que están aquí de acuerdo con nosotros. Saludamos a Manolet. Saludamos a Lauri Ux. A Sandy. A Sandy. Muchísimas gracias. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Tenemos que divertirnos. Así es. Tenemos que divertirnos. Y si no nos divertimos, pues no. Tache. Espantosa ex. Mercurio, regresa a tránsito directo que está padrísimo. ¿Por qué? Nada más tómalo con calma porque no es así que prendo y apago un botón. Hay que tener un poco de paciencia. Las cosas, las comunicaciones, sobre todo negociaciones, firmas de contrato, se va a acomodar, eh. Si no pudieron llegar a un acuerdo en cláusulas, sobre todo la gente que, por ejemplo, hacen real estate, los que venden casas, compran terrenos, etcétera. Y no pudieron cerrar el deal y ya vieron que la cifra de los cinco dígitos de su comisión se iba al bote de la basura. Entonces, ahorita ya se arregla eso. Ahorita ya se arregla eso. Así es, así es. Ah, yo también necesito arreglar unas cosas, Kiki, y de repente, ah, este, sí. Muy bien. Y por otra parte tenemos otra buena noticia. Rápidamente se le... Por otra parte tenemos otra buena noticia. Rápidamente se los damos porque tenemos mucho apoyo en todo lo que es romance, lo que es amor, en lo que es belleza, ¿sí? Ahorita es muy buena temporada para ir al salón, darse así un shampoo que fortalece el crecimiento del cabello, este que hace que brilla el cabello. Con sentirnos, ir al spa, un manicure, un pedicure, un manicure, eso, eso, todo eso. Aquí dice área abóveda. ¿Esas características del número seis también aplican en personas nacidas bajo ese número? Sí, así es. Cuando alguien nace un día seis, ahí te invito, checa por favor el Facebook Live en Kikis de la Creme Inspiration, hable largo y detenidamente del número seis, porque esas personas son sumamente sensibles, muy lindas personas. No conozco personas que nacieron un día seis o que tienen en general un seis que sean grinch, no conozco personas así. El detalle es que son tan buena gente que se pasan, se pasan, chicos. Tienen que poner límites. Y aquí en México cuando se pasan de buena gente les decimos de otra manera, ¿verdad? Y sobre todo ahora que tenemos Venus en Pisces y que tenemos ahí una constelación con Neptuno, ¿sabes qué pasa? Que somos muy llenos de ilusión. Y podría, podría, esa es la pequeña sombra que hace rato ya no mencioné, pero ahorita la digo rápido, que podría pasar de que ponemos una persona que nosotros queremos en un pedestal que la verdad le queda demasiado grande, que no debería estar en este pedestal. Tendría que estar definitivamente en el lugar, en el último lugar de la lista, porque estamos visualizando todo con lentes de color rosa, así con lentes de color rosa. Y no vemos la realidad de las cosas. Vemos la realidad, sí. Entonces esa es la sombra que ahorita podría pasar. Pero no me gusta hacer tanto, tanto énfasis en eso, porque venimos de meses, ni hablar del 2018, que ha sido muy complicado para mucha gente, y venimos de meses donde el amor ha sufrido, ¿eh? El corazón ha sufrido. Uy, sí, yo te voy a contar aquí, sí. Sí, sí, sí. Hasta de un libro. Entonces, ya ves, ya se va a poner a escribir. Esto va a ser muy interesante. Vamos a ver, aquí está Aranza Kennedy, Jossie, 78 también. Muchos, muchos saludos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Es un honor. Es un gran experimento. Sí, ya sé. Sí, así es. Tenemos aquí a Andrea Roerl, que nos mandó una cara feliz. Qué padre, me gusta mucho eso. ¿Cómo se hace que puedo aquí saludar a la gente? No sé cómo se hace. ¿Así? Ahí en la manita, sí. Ah, con la manita. Ok. Eso no me da oportunidad para toda la gente, ¿verdad? No sé. ¿Cómo lo hago? Ustedes son los expertos. Yo los saludo de mucho corazón. Así que disfrutan, disfrutan. Sean prudentes. Entonces, cuando ven que el chico les promete un Ferrari, tres caros, dos tarjetas de crédito y que les va a pagar un aumento de gusto, entonces es cuando, recuérdense de mí, de que yo dije que no todo lo que brilla es oro. Y que el cargo de conciencia está muy fuerte. Ok. Bonito día. Nos vamos. Chus, 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 buena vibra, buena vibra. Chus, 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 chus.